Buenos días, con esta carita de sueño doy los buenos días, pero bueno hoy es sábado vamos más tranquilitas por aquí y ya estamos vestidas, que me ha costado lo suyo porque estamos ahora en esa fase en la que yo cojo, le pongo una ropa no, porque esto no me lo quiero poner, porque prefiero esto, a lo mejor son cosas mezcladas de botas de pelo con camisetas de manga corta, bueno, locura y Blanca sí que comprende más, pero Maris la pone cuesta un poco más el tema ese, así que están vestidas ya, hemos pasado ese mal trago ese momento y nada, he quedado ahora con una amiga también y con su hijo, que nos vamos a ir a pasar la mañana afuera, no sé exactamente muy bien dónde vamos yo le he dicho, bueno, digo, paso a buscarte, digo, y ya me dices tú para dónde tiramos, así que nada, nos vais a acompañar a no sé dónde y nada, rapidito estoy recogiendo por aquí antes de irme por lo menos cuatro cositas que no se quede la casa un poco locura cuando vuelva y lo que no me voy a llevar es la cámara, ¿vale? me voy a llevar el móvil, no sé qué calidad va a tener para grabar pero es que no me quiero llevar la cámara porque con ella sí sé que vamos a estar andando y eso, no prefiero no llevar la cámara porque puede morir, así que el móvil, que es lo que llevaré encima, lo poquito que pueda, pues grabaré con el teléfono 5 a.m. and we are in trouble but we don't really care tell ourselves there's always tomorrow but it will still be fair no, they don't pick us up instead they knock us down and that's the way it goes until we're in the ground I don't wanna do this anymore no, I just wanna say hello and do whatever I like it doesn't matter if they say so cause I can put up a fight let's make a hit and run till we fall but they can't hold on forever so just say hello yeah we'll be going all night 9 to 5 we're all about voy muerta, me subí unas cuantas escaleras tengo que ponerme en forma, eh lo tengo muy pendiente eh me pago de verdad voy a... se ha quedado mi amiga ahí con las crías y eso que voy a coger algo de comer que le he hecho unas mandarinas y un par de... de bocadillitas y claro, llevan ya como... 20 minutos, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre y no se callan entonces digo, mira, digo espérate tú ahí no sé dónde dejo el coche allí sí así que se han puesto ahí en un mirador y yo voy a... a coger eso y no lo comemos pues no las encuentro voy aquí con mi... con mi bolsa perdida voy a preguntarle a un hombre que hay ahí si la ha visto pasar los encontré se habían ido en la dirección contraria a la que yo iba y como apenas tengo cobertura pero bueno, encontradas mirad dónde se habían ido, cómo la iba yo a encontrar si se me han metido por aquí, se me han bajado por todos los terraplenes estos que yo por ahí me mato llevamos por aquí mandarina y bocadillo de pavo ¿está bueno, chicas? de 8 9 y 10 voy ¿no están? ¿dónde están? ¡ay, pero se me ha olvidado tiempo! bueno, ya estoy por casa ya llevo el pelo de aquella manera porque hace un calor o sea, como en pleno verano no me he bañado porque no iba adecuada en ropa si no, me hubiese bañado y ya me dejé cocidos ayer unos macarrones por aquí bueno, unos espirales los tengo por aquí y yo compré una empanada de atún de estas de Mercadona bien sencillo una empanada de patatún que ya me comí anoche el cachito que falta ahí esto, perdonad, porque me acabo de tocar un granito no puedo no lo he visto me lo estaba anotando toda la mañana y lo he tocado uy y voy a ponerlo eso en el grill este y me lo caliento un poquito y eso vamos a comer porque son muertas de hambre dime, cariño y de postre ya, pues helado porque con este calor bueno, este a mí me encanta este de vainilla con nueces ¿con nueces? no, comprad bien sí, con nueces pecanas está buenísimo y el de chocolate, pues este básico y Mariela está por aquí limpiando los deportivos ¿verdad hija? que de la excursión han venido un poquito sucias y lo estamos dejando ya limpito muy bien ¿se quedan bien? sí bien bueno, ya hemos descansado un ratito la siesta Mariela sigue dormida la he intentado despertar varias veces pero he abortado a misión porque no hay manera estoy dejando esta reventa está muy cansada así que la voy a dejar descansada un poquito más y voy a preparar tortitas para merendar y las voy a hacer de plátano y os voy a enseñar la receta no tiene nada pero quedan muy ricas yo siempre las hago así mirad, estoy preparando como una especie de librito ¿vale? con las recetas que yo considero pues súper ricas las que a mí me gustan y explicadas un poco a mi manera ¿vale? la de las tortitas a ver dónde la tengo porque las estoy pasando todas aquí aunque luego mi idea es pasarlo todo a ordenador ¿vale? el pollo al curry que la tengo pendiente también de enseñar aquí están tortitas de plátano a ver jolín que con una mano un poco complicado ¿vale? mirad pues esta sería la receta ¿vale? lo he creado yo ¿vale? lo he hecho yo así todo muy rosa como a mí me gusta necesitamos un plátano que esté maduro ¿vale? y lo vamos chafando directamente le ponemos dos cucharadas de azúcar un huevo una taza de leche una de harina una cucharadita de levadura y una pizca de sal a ver mira que maduros están estos plátanos o sea que genial mira este se rompe a tu pez toma ve pelándolo por fa hay que pelarlo bien lo echamos aquí pero va a estar chafado vamos a chafarlo aquí y entonces voy a coger está súper blando mira cogelo así sale solo la piel el azúcar aquí ahora me lavo las manos ¿lo quieres que lo peleé yo? sí yo lo he hecho tomando tomando venga pues ahora lo machacas tú con el tenedor ala ve dándole ahí ¿puedes? sí me queda pegado en el tenedor a ver ¿cómo es? pues así ¿ves? coges el bol vale sujetando el bol con una mano y con la otra chafas el plátano el huevo voy a coger también a ver a ver vamos a ponerle el huevo ahí ¡guau! ¿claro es mucho grande? mezclalo bien sí mezclen luego después del papel de cocina ¿la han visto tú cogerlo? no sé dónde me lo lleva ah está aquí será posible está aquí de azúcar dos cucharadas a ver a ver cuidado espera espera se la va a echar tú espera 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 pero vamos a secar esto venga dos cucharadas grandes voy a por la taza ¿pero de qué? va al sol ¿eh? está todo el rato ¿qué has hecho cariño? te has comido el azúcar así solo ¿no muchacha? eso no está un poquito así ya pero eso no está bueno ¿cuántas le has echado? dos ¿dos seguro? pero vale que si no no es tan dulce bueno con el plátano así leche una trajita de leche le tenemos que poner ¿vale? ¿o lo he hecho todo así? no no hay que medirlo si lo echas todo no sale bien espera espera deja que vacía así venga échala con cuidado vamos a echarla juntas ¿me está? sí pero es que te vas a mojar los dedos ay me he mojado claro eso ya lo sabía yo madre mía hija de mi vida ya da la harina venga mezcla todo eso un poco anda que ya tiene que quedar el azúcar también mira parece que hemos echado parece que hemos echado rocas sí pero cuidado que si lo mueves tan rápido se sale parece que hemos echado muchas rocas el plátano maduro mami tú siempre tienes plátanos maduros a mí sí pero ¿por qué? porque me gusta tener plátanos maduros de hecho para hacer tortitas a ver vamos a echarla harinando venga se la vas echando toma voy echándola tú poquito así poquito a poco venga muévelo un poco nos falta la sal y la levadura ya lo tenemos ¿y después a dónde lo vamos a llevar? ya está después directamente se hace una masa ya la sartén así ha quedado bueno chicos así ha quedado muy bien así está quedando claro y nada le ponemos ahora en una sartén un poquito de de mantequilla y las vamos haciendo y tengo aquí sacado uva fresa cuidado abujitas a ver que con una mano veremos a ver si no la lío no no la lío y por encima he calentado la crema esta de cacao yo lo meto así tal cual en el microondas ¿vale? para que esté ahora como más derretida y se lo echo por encima y luego le pongo le pongo uva y fresa y ya está ¿vale? mirá sí pero la pongo yo en un platito espera espera luego algo te daremos una tortita te daremos hija ¿no podemos comer un calendario de esos? ¿de cuál? ve le pongo la tortita ya partida con toda la crema de cacao y la fruta y le encanta cuidado que a lo mejor quema un poco mirá ya acabamos de llegar que hemos ido a comprar algunas cositas porque esta mañana en la playa que hemos estado hemos cogido piedrecitas bueno algunas pues cositas conchas y hemos cogido dos lienzos vamos a hacer como dos cuadritos cada una va a hacer el suyo y luego hemos cogido pompones bueno lo que a ellas les ha gustado he cogido un montón de un pack vale nos lo ponemos y vais eligiendo pinceles las estrellas estas de purpurina estas pegatinas que me han gustado más a mí que a ellas me encantan me encantan luego he cogido estas pinturas que son témperas con purpurina dios que chulas y pues eso con purpurina y luego ya para pegar todo el tema de las conchitas que no sé si estará bien he cogido silicona silicona líquida que creo que va a ser más fuerte así que nada voy a sacar ahora también las que hemos cogido muy poquitas conchitas pero bueno las que hemos cogido pues creamos cuadros súper chulis y esto que se me había uy se me había olvidado los quasi tape estos que me parecen súper chulos mira que mono buenísimo pues nada venga a ver por qué vas a empezar la silicona si quieres yo la pongo yo tú vas a querer pegar pompones pero haciendo que dibujo mami yo primero quiero empezar no voy a pegar esta talla por esto cuál te abro todas y el agua no hace falta agua la vamos a ir limpiando con una toallita tú me avisas vale vale tú vas a empezar con esa no la voy a abrir pero voy a empezar con los pompones le voy a ayudar a la mira puedes coger primero de aquí de las tapas mira tiene ahí ¿lo ves? a ti también el amarillo el amarillo menos mal que no se han suciado menos mal el amarillo brilla un montón brilla muchísimo lo voy a dolorar mira qué bonito con la purpurina se ve chulísimo dentro de ese amarillo venga mami me ayuda voy te vieras un mamá esto no me come un piedro aquí está en la arena pero en el pie solo ay qué frío un pañito de adele gracias ¿te has frío? mucho las caminan un pote vuelto para vivir galletinta y un poco de mandarín bueno por aquí ya lunes niña en el cole Chloe paseada que la pobre estaba deseando voy a recoger la casa porque bueno parece que me han caído no sé varias bombas varios huracanes está de verdad tengo ropa por todos sí tío el suelo está sucio entonces voy a darle porque limpiar lo que es limpiar más a fondo lo voy a hacer mañana entonces ya voy Chloe eso voy a a descentarlo todo bien a quitar sobre todo a ordenar porque lo que está es muy desordenada más que sucia la verdad pero bueno el suelo sí que tengo que darle una pasadita y nada ahora voy a acercarme un momento a un centro comercial porque tengo que ponerle al móvil un ¿cómo se dice? un protector de pantalla porque tengo que ponérselo ¿vale? entonces no quiero dejarlo más tiempo porque es que estoy viendo que si no me tiran las niñas el móvil al final lo voy a acabar tirando yo porque bueno pues se cae o no sé me siento más segura con el protector puesto también tengo que pasar a comprar fruta porque hoy en el almuerzo le he puesto mandarina que era lo único que tenía y no me gusta mucho ponerse en el almuerzo porque a veces les cuesta comérsela la pielecita durada arriba y eso no sé sé que no se lo comen igual de bien que a lo mejor la uva la fresa o manzana entonces pero es que no tenía fruta me quedaban dos plátanos super pochos o sea plátanos los que son para hacer algún postre o algo así así que eso también tengo que pasar a comprar fruta y nada como siempre comenzamos nuestra mañana de lunes bueno pues ya estoy por casa y voy a comer otra vez empanada porque lo que tiene cuando uno compra algo grande y al final come solo pues nada voy a tomar yo creo que ya porque ya me quedan todavía un trozo grande iba a decir dos días no yo creo que todavía esto me va a durar más ya no compro más empanadas de estas porque es gigante esta es la de atún y me dijo una amiga el otro día que la de pollo y setas también está super rica y tengo que probarla lo que pasa es que claro es gigante así que no sé ya cuando se me pase el tema de la empanada que no me acuerde la vuelve a comprar y he cogido os voy a enseñar la funda del móvil que está muy chula bueno a mí me gusta mucho he puesto mi teléfono aquí es de de purpurina de todas las que había he cogido que lleva purpurina con así como con esto que veis aquí es la pegatina del móvil vale que la tengo ahí pegada ahora la quitaré así con un montón de purpurina así que es que me gusta mucho los brillantes el brillo y brillo esa tiene esa me gusta mucho y os voy a enseñar que me he cogido he pasado por Kiko que la chica me ha echado un poco de polo bronceador a ver que donde tengo yo luz que lo enseñe bien así aquí en la cocina se ve estupendamente bueno he cogido un gloss que es efecto 3D ahora después para trabajar me lo voy a echar y antes de ir os lo enseño vale pero vamos es un brillo de labios que pone efecto 3D un brillo vale que ya pasa que lleva una purpurina así muy chula la verdad es que me ha gustado mucho luego me he cogido un pintalabios que son hidratantes no puedo abrirlo a ver con una mano me he salido ahí a la terraza porque creo que va a haber mejor luz mira le he abierto todo porque si no es que no lo podía enseñar este brillo veis lleva así en tono rosita queda súper chulo vamos yo me lo he puesto ahí en la tienda y me ha gustado mucho luego un pintalabios que hacía muchísimo que no renovaba pintalabios y estos son muy hidratantes así como en un tonito es rosa también un poco así como burdeo no sé me ha gustado es muy hidratante entonces me gustaba que por fuera uy a ver es el número el 06 Blackberry de Colored Balm vale es como del es que hay una parte que tiene como bálsamos de labios con color vale pues eso es el número 6 Blackberry y el gloss es el número 3 lo que no sé es como se llama Beauty Essentials pues bueno pues eso y luego me he cogido un un scrap de estos de labios como se dice un esfoliante un esfoliante de labios porque me ha dicho la chica dice mira dice antes de ponerte el pintalabios dice esfoliate bien todos los labios todas las pilecitas muertas dice y se te va a quedar mejor el pintalabios así que mira le he hecho caso y se llama así eso este lip scrap y ya cuando estaba pagando he visto que tenían en la caja parches de estos para poner las ojeras y nunca me he puesto ninguno digo pues los voy a probar me he cogido unos de cafeína y otros de que eran de miel y otros de miel así que maestro la chica dice ponte los de miel dice así por la noche dice y estos de cafeína pues durante el día digo pues nada digo aquí lo tengo digo cuando me pongo yo alguna vez entre semana que me gusta ir poniendo alguna mascarilla un poquito más de de mimo digo pues me aprovecho y me pongo los los parches estos así que ya está he pasado por varias tiendas a mirar así lo que había de ropa y no me ha gustado nada así que bueno mira mejor menos gasto bueno pues comidita más rápida imposible la crema esta de verduras y me he puesto la mitad del trozo de empanada y bueno y agüita por aquí y esto pues nada voy a probarlo a ver que esta huele a ver que tal esta huele bastante bien a ver si está buena está buena nada voy a comer tranquilita bueno acabo de llegar de trabajar que no he podido hasta ahora ya parece que me he peleado con un gato hasta ahora ya porque esto es un desastre he pasado por Lidl que os he dicho tenía que comprar fruta esta mañana y tal pero no he pasado vale entonces he pasado ahora al salir de trabajar y he comprado leche por aquí he cogido leche por aquí porque quería coger la celta que era la de la otra vez pero no había y ya luego lo voy a enseñar así en plan rapidito vale porque estoy súper cansada y tengo todavía cosas que hacer pan de este de leche he cogido esta así para tipo bimbo pero no se me ha parecido mejor porque era como así artesano pan tradicional bueno pues para tener para también hacer sándwich mirad que cuchillo más mono de estos ya tengo yo y son buenísimos lo he cogido así en tono lila que no tengo ninguno y por ello los cuchillos los tengo ahí veis pues uno nuevo y así pues renuevo que me gustan mucho vale cariño he cogido de fruta uva estas albóndigas que están súper buenas que son albóndigas de pollo y pavo que a mí me gustan mucho las hago en un momentito así en la sartén y están súper ricas y qué más he cogido por aquí jamón serrano he cogido dos paquetitos de jamón serrano que nos gusta mucho tomates para tener tomates el café este que estaba muy bueno la verdad es que me ha gustado mucho así que repito con este café luego para los tomates me he cogido mozzarella porque me ha apetecido hacerlo así en plan con los tomates y la mozzarella un aguacate esto que a las niñas así para alguna cena les gusta mucho las delicias estas demás tomatitos cherry de estas peras súper dulces y ya está pues eso es lo que he comprado y bueno voy a colocar todo esto y ya me voy a despedir aquí porque tengo por aquí todo esto también por colocar que son las mochilas del cole el makuto de yoga bueno tengo ahora faena y vamos a empezar ya con duchas cenas y a dormir y y y y y y y